Barranquillero 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 Hurrumbeas todo el año Todo el año sin parar También gozas en diciembre También entre carnaval Empiezas de vallenato Nunca las dejas pasar Y te tomas todo el ron De la fiesta No hay ronar Que bailas Es el salsero te dijo Que gozas De cuando vaya a bailar Que camina y se viste arrebatado Para que pueda sonar la rumba Con mucho melado Que bailas Es el salsero te dijo Que gozas Y te lo canta la mezcla Que camina y se viste arrebatado Y colorín colorado Vuelto a acabar Esta canción es para ti Marraquillero 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 Camina y se viste arrebatado Marraquillero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!